Me casa mi comadre ¡Eh! ¿Para donde va compadre? Y me voy al jueves de comadre al rodeito, compa A ver si engancho algo Ya está, no ver, Kencho, las coperas ¡Eh! ¡Vamos, compita! Yo también me engancho ¡Métanos, mamá! ¡Eh! 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 ¡Eso! Busco comadre solterita Soy compadrito solterito Busco comadre solterita Soy compadrito solterito En este jueves de comadre Quiero escucharme el rodeito Si no hay comadre solterita Lo misma de ser casadita Soy el compadre vacaflor Y el mujeriego y picaflor Soy el compadre vacaflor Y el mujeriego y picaflor Chupo cerveza y vinito Por eso me voy al rodeo Vaya comadre solterita Que yo también soy solterito Ramos de albaca, papel picado Unos toritos que pique el madre Que vive el jueves de comadre Ramos de albaca, papel picado Unos toritos que pique el madre Que vive el jueves de comadre Chapaquillo, chapaquillo, chapaquillo Chapaquillo, chapaquillo Arriba comadre la delta Oh mi comadre la delta Mi comadrita Ana María Oh mi comadre la delta Mi comadrita Ana María Bailaremos todos juntitos Que le he pintado la alegría Y que venga Juan el bardito De chupadito y pintadito Llegó el jueves de comadre Y pegadito el carnaval Llegó el jueves de comadre Y pegadito el carnaval Que no falte la pinturita En este carnaval rural Ramos de albaca, papel picado Unos toritos que pique el madre Que vive el jueves de comadre Ramos de albaca, papel picado Unos toritos que pique el madre Que vive el jueves de comadre Llegó el jueves de comadre Ramos de albaca, papel picado De chupadito el carnaval Ramos de albaca, papel picado Llegó el jueves de comadre Gracias.